Buenas tardes, yo soy Katherine Delgado y les voy a cantar Aires de Amayá de Lola Beltrán. Albarra de las blancas, broncas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarra de las blancas, broncas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Buenas tardes, yo soy Katherine Delgado y les voy a cantar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y será más ágil para zapatear. Vámonos a la jarana, vamos a apartar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando pase el torito. ¿Y cómo están todos los aquí de Juárez? ¡Aplaudan! 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 ¡Aplaudan!